¡Oco! ¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy voy a esperar a que se conecte más gente para que empecemos a platicar sobre este tema porque la verdad es que es un tema bien complicado y es un tema que diario están saliendo actualizaciones y por más que yo quiera hacer un video como sobre esto cuando subo el video ya salieron 10 actualizaciones más y cuando subo otro video ya salieron otras 6 actualizaciones entonces es bien bien complicado ¡Oigan! ¿Qué me pasó aquí en el ojo? ¡Wow! También voy a hablar sobre Parbunk y este... se está subiendo un nuevo video ya al canal que tiene que ver con Exo sobre lo que pasó ese rato, pero vamos a esperar otro poquito, nada más que se junten 20 personas, ¿vale? 20 personas para... ¡Ah! Ya está, somos 20. Oigan pues resulta que hace unos minutos Never, que es el buscador más grande de Corea del Sur, que es como el Google de allá de Corea del Sur, a través de su portal de NeverTV, dio a conocer que Sungri, oficial terminó su contrato de exclusividad con YG Entertainment YG Entertainment ya dio su comunicado oficial el día 13 de marzo ya recordemos que allá en Corea del Sur ya es 13 de marzo, entonces dio a conocer su declaración oficial en la que notifica a los fans que Sungri oficialmente ya no pertenece a YG Entertainment, o sea que lo de Sungri, su retiro del medio del K-Pop su retiro del medio del espectáculo era en serio si recuerdan en el video que subí hoy en la mañana les dije que oficialmente hasta hace unas horas Sungri aún pertenecía a YG Entertainment por temas de contrato y también pertenecía a Big Bang Ahora desafortunadamente Sungri ya no pertenece a la agencia, solamente que hay que diferenciar dos cosas, la verdad es que no sé cómo funcionen los contratos de YG Entertainment, pero al menos en SM Entertainment es que hay dos contratos, el contrato por ser parte de la agencia y el contrato por ser parte de alguna agrupación, supongo que para el caso de YG Entertainment ha de ser algo similar, lo que dijo YG Entertainment es que Sungri decidió a la agrupación de YG Entertainment. YG Entertainment decidió poner fin a su contrato exclusivo con YG Entertainment y en el tema que también está siendo investigado Sungri además de eso, pues son dos temas que están acaparando muchísimo la atención del público coreano, o sea el K-Pop está pasando ahorita actualmente por un tema súper súper complicado porque seguramente las acciones de la mayoría de las agencias están cayendo y se reveló una lista de supuestos idols que estaban involucrados en esta sala de chats, poco a poco se han ido descartando, ya se descartó a IHONKI, el integrante de FT SLAM, también ya se descartaron a los integrantes de CM Blue, en el caso de este tema de lo que tiene que ver con la sala de chats, Sung Jung 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 que es el principal implicado, él aceptó los cargos y envió una carta disculpándose con los fans, disculpándose con su agencia, su agencia también ya dio por terminada la relación que tenía laboral con él, o sea su contrato ya a partir de hoy 13 de marzo allá en Corea ya no vale, su contrato ya finalizó, pero la agencia se va a seguir haciendo cargo de la gestión de todo este problema, o sea de ver que el idol en caso de que se dé una sentencia la tenga que cumplir y que tenga que cumplir con todo el proceso de investigación y todo el proceso que está llevando por él. Vi las fotografías cuando llegó a Seúl, al aeropuerto de Incheon, cuando llegó al aeropuerto nacional de Corea, wow, unas fotos que neta así me dejaron súper shockeado porque él llega como todo con el cabello así y se ve que los reporteros ya lo estaban súper cazando, oigan, no sé qué me pasó aquí en el ojo, este, perdón, este en vivo también lo voy a subir a YouTube porque pues ajá, ah, les estaba diciendo llega al aeropuerto y se ve que todos los paparazzis y todos los reporteros ya lo estaban esperando y hay unas fotos donde se ve una mano que le está jalando la gorra para quitársela de la cara o como un trapo que tiene acá, o sea, neta de que está bien shockeante este tema. En cuanto al tema de Park Boom, la nueva agencia a la que pertenece Park Boom, antes de que el público empiece como también a mencionar a Park Boom porque está a punto ya de hacer su regreso con nueva música, la agencia quiso aclarar nuevamente el incidente que tuvo Park Boom en el 2010 cuando ingresando a Corea, ella venía de Estados Unidos, ingresó a Corea y la retuvieron porque le encontraron medicamentos que en Estados Unidos son legales, pero en Corea del Sur son ilegales, ella sufre de trastorno de déficit de atención con el cual todavía sigue luchando y su agencia quiso aclarar esto que ella no es ni traficante de drogas, ni consume drogas, sino que este medicamento ella lo consume porque tiene una receta, porque le fue recetado, porque tiene un problema de salud y antes de que saquen juicios y saquen rumores sobre esto, la agencia quiso declarar para que no se vea tan bien entorpecido el nuevo regreso de Park Boom, regreso que hemos estado esperando muchísimo. Yo no estoy opinando sobre ese tema, les estoy dando todo lo que está en internet, o sea, toda la información que está saliendo, porque yo les decía en Twitter, como fans no nos podemos poner a sacar juicios ni tampoco a apoyar o castigar a alguien porque somos fans, no somos la ley coreana, no somos ningún ente que pueda castigar a alguien, somos fans y no podemos sacar juicios ni a emitir opiniones acerca de este tipo de temas basándonos en lo que creemos y en el amor que sentimos por un ídolo, o sea, no. No, ¿saben? Hay que ser muy objetivos con todo esto. Otro tema que estaban hablando también, que me preguntaban mucho en redes sociales, principalmente aquí en Instagram, cuando subí las historias de lo de Sungri, cuando subí el video de Sungri, es como esto va a afectar el comeback de Blackpink. Va a tener repercusiones evidentemente porque la agencia es la que está recibiendo todo. O sea, sí, el involucrado era Sungri, es Sungri todavía, pero el público coreano cuando se trata de este tipo de temas va muy directo con la agencia y todos los involucrados en la agencia se ven afectados por este tipo de temas. Entonces, tal vez no se esté atacando directamente a Blackpink, tal vez no se esté atacando directamente a los otros grupos, va a haber bajas tal vez en las ventas, tal vez se tenga que retrasar el comeback. Por ahí estaba leyendo comentarios de fans en Twitter que lo mejor era que YG aplace el próximo comeback de Blackpink. Creo, igual lo mismo, creo que debería como de, pues no sé, de manejarlo de otra forma. YG, híjole, YG está teniendo una serie de cosas súper, 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 ¿cómo les puedo decir? O sea, como que se le vino todo el mundo encima, o sea, se le empezaba a desmoronar todo. Yo les decía, Sungri estaba teniendo un súper año porque le estaba viendo en el tour que estaba haciendo por Asia y guau, le estaba yendo muy bien en Singapur, le fue muy bien en Japón, pero de la nada tuvo, o sea, en menos de un mes y medio la carrera de Sungri terminó. Y yo les decía también, el público coreano cuando se propone hacer añicos la carrera de un idol, no importa el idol que sea, ellos lo logran, porque, y recientemente salieron notas un poco amarillistas, pero al fin y al cabo también reflejaban lo que estaba publicando el público coreano, o lo que estaban escribiendo los internautas coreanos a los fans latinoamericanos, porque nos estaban diciendo como que, oigan, tranquilos, porque ustedes ni son de Corea, o sea, ustedes no entienden todo eso, y en esa parte sí entiendo a los internautas coreanos, porque no estamos allá en Corea, no estamos viviendo el contexto, simplemente estamos recibiendo lo que nos está llegando de Corea del Sur, nada más estamos siendo receptores de la información, pero no estamos viviendo su contexto, no podemos compartir su realidad, su contexto social de ellos, porque no vivimos allá en Corea, para poder entender, y además, más ahora que el K-pop es la carta de presentación de Corea hacia el mundo, o sea, si el K-pop está mal, Corea del Sur está mal, ¿saben por qué? Es un referente, no nada más estamos hablando del mundo del entretenimiento, sino las pérdidas que va a tener Corea del Sur en temas económicos, es muchísimo más grande, es algo que no podríamos entender del todo, porque les digo que no vivimos en ese contexto, vivimos de este lado del mundo, y de este lado del mundo nada más nos toca ser fans, no sé si ya han visto un documental, está en Netflix, que habla justamente de la cultura Hallyu, y de la cantidad de dinero que le deja el K-pop a Corea del Sur en su producto interno bruto, chéquenlo, es un muy buen documental, no recuerdo bien el nombre, en estos días se los voy a poner aquí en alguna historia, y van a poder entender también por qué les digo que el K-pop es la carta de presentación, o sea, a donde quiera que vayas en el mundo y mencionas Corea, lo primero que se le viene a la gente a la mente es el K-pop, porque es lo que está vendiendo Corea del Sur. Pero de que la carrera de Sungri se fue hacia abajo, definitivamente, es muy difícil que Sungri, en caso de ser declarado inocente, vuelva a recuperar su estatus, lo hemos visto con muchas otras estrellas que han sido culpadas de algo, después fueron declaradas inocentes y no volvieron a recuperar su estatus de estrellas, y el ejemplo más claro, y no es que esté como comparando, pero más o menos algo similar sucedió por la presión del público coreano y por la presión de los medios de comunicación, fue el caso de Kim Jung Jung, al final de cuentas Kim fue declarado inocente, la señorita Choi fue declarada culpable, pero Kim Jung Jung, su imagen está súper dañada en Corea del Sur. A muchos me preguntan sobre esto, voy a tratar de responder lo que más o menos tengo claro yo, porque también les digo, es mucha información. Una cosa son las investigaciones de Sungri por lo del club nocturno, en el que estuvo involucrado en temas igual sexuales, en temas de drogas, en temas de tráfico de influencias y de corrupción. Luego vino el tema de los mensajes de las capturas de pantalla de su compañía de inversiones, en las que ofrecía favores sexuales a cambio de que importantes personas pudieran invertir con ellos. Después vino de Sungri a la parte de YG Entertainment, los rumores del servicio militar y bueno, todos temas que se han ido sumando. Y aparte es la investigación que va a tener Sungri por el caso de las salas de chat en donde se compartían videos no porn ilegales. De hecho van a ser juzgados, enjuiciados el mismo día. Recibirán las investigaciones, todavía no van a ser enjuiciados, van a tener las investigaciones el mismo día Jung 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 y Sungri. Y supuestamente, todo esto es una suposición porque todavía la policía coreana no ha dado informes. Pone que en ese grupo de chats que tenían, hagan de cuenta como un grupo de WhatsApp, más o menos, pero allá no es WhatsApp, ahí es otras aplicaciones. Ni siquiera logré captar como en qué plataforma estaban haciendo eso. El chiste es que él compartía como videos y así, y la pornografía en Corea del Sur es algo que ustedes no saben tal vez, pero los temas de pornografía en Corea del Sur es un tema demasiado delicado. Así como el tema de la pornografía, el tema de las drogas y muchos otros temas son demasiado delicados. Y son temas que a nosotros quizás de este lado del mundo occidental se nos hacen menos, de menos ruido y se nos hacen pues menos complicados porque nuestra realidad es esa. Nuestra realidad es que vivimos en una sociedad donde este tipo de temas se han normalizado, que no debería de pasar eso. Y les quería, el tema principal de lo que les quería contar era lo de Zungri que ya es oficial, que ya no está en YG Entertainment. Oigan, vayan a checar mi IGTV, subí un video de una rutina para que tengan una film bien tan reluciente como la.